Bienvenidos a mi mundo, ¿qué mundo? Bienvenidos a mi universo. Hoy os traigo una imitación a Luis Miguel de un artista increíble que me habéis recomendado. Sí, sí, cuando lo digo es que es verdad, por Instagram, por comentarios de YouTube, por Instagram os puedo leer mucho más fácilmente porque hay vídeos de YouTube que ¡buah! que se inflan a mensajes y es casi imposible, y algunos pasan meses y continúan inflando y es casi imposible, ¿vale? A ver, lo que he visto, de momento parece él, es que parece él el peinado, esas dos muecas que ha puesto desde el principio, incluso la Constitución, bueno, depende del año, ¿vale? Pero parece él, impresionante. A ver, hay cosas que hace un poco exageradas, pero queda muy bien, es Luis Miguel exagerado, claro, por eso es una imitación, es una sátira, una exageración, pero esto pinta muy bien. Ahora veremos cómo canta. Las caras, ¿eh? Las caras, ¿eh? ¡Ostras, cómo se le parece! Además del buen maquillaje, es que se le parece, ¿eh? ¡Anda! Buenas noches, muchísimas gracias. ¡Buenas noches! Vamos a ver si conoces esta canción. ¡Muchísimas gracias! Cuando calienta el sol, aquí en la playa, ¿cómo dice? Siento tu cuerpo vibrar, cerca de mí, ¿cómo dice por allá? Es su cantidad, es su cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. ¡Cántala conmigo esta canción si la conocen! ¡Wow, wow, wow! La voz es parecida, de momento el registro se adapta bien al registro de Luis Miguel, una voz muy parecida, una gran imitación este hombre. He visto por ahí que tiene otras imitaciones. Y ya con estos segundos, ya me llama la atención, mucho, mucho, mucho. ¡Cómo suena el bajo, eh! ¡Ay, mano en el bolsillo! Me gusta más esta segunda canción, o este trozo de canción, no sé si la hará. Y como la está haciendo, se parece todavía más, o sea, que depende de la tonalidad que le esté dando, se podrá acercar más a él. Luis Miguel tiene una voz muy potente, una afinación extrema, un aguante impresionante, y es una locura. Y este hombre lo está defendiendo a capa y espada muy, muy, muy dignamente. ¡Wow! Muy bien, muy bien, muy, 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 muy digno. A veces se le va, pero por poner una... Es que tampoco, o sea, a veces se le va un pelín porque, claro, la escuchas de Luis Miguel y es como clavado exacto, ¿no? Y claro, él está imitando a otro artista y es más complicado que cantar a tu modo. Pero vamos, como si no me le he dicho nada, porque este hombre es una locura lo bien que canta y lo bien que lo imita. Y es que es a nivel vocal y a nivel de cómo se mueve y gesticular y también la gente que ha trabajado atrás en maquillaje, cómo le han peinado, cómo le han cortado el pelo, todo increíble. A ver, creo que ha empezado otra canción, ¿verdad? ¡Vamos a bailar, nenes! Soy legal Me encantan esos gestos de la cabeza porque los hace mucho Luis Miguel, que parece que esté dando cabezazos del campo de fútbol. Es que a veces hace gestos que de repente estás, se le parece aquí más, aquí un poco menos, aquí se le parece mucho y de repente hace gestos que dices, ostras, es él, que le haces una foto, o sea, a tu cerebro le haces una foto ahí, que piensas, es que Luis Miguel. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por ustedes. A ver. Los cabezazos de Luis Miguel. Vamos a cantar canciones bonitas. ¿Quieren cantar? ¿Les gusta esta? ¿Y esta otra les gusta? Me gustaría esta noche hacer un juego con el público, me gustaría que ustedes repitan conmigo lo que yo cante así como, como Freddy Mercury, ¿no? No, dame ese acorde. Como Freddy. Se le ha ido. Se le ha ido la pinza. Y hace como él. Vamos a intentarlo de nuevo, ¿eh? Hay un meme de Luis Miguel con esa cara. Yo no sé hacerla, ¿eh? ¿Qué es lo que dicen? Están diciendo Teletón, ¿no? Por un segundo pensé que estaban diciendo que lo chupen. Toda mi gente bonita, muchísimas gracias. Para mí es un placer ser con todos ustedes aquí esta noche, ¿no? Por decir, es que es igual. Es que los primeros planos son brutales. Por Dios que me pica aquí, ¿eh? Qué exagerado, tío. Vamos a interpretar esta canción. Espero que les guste. A ver, dice así. Vamos. ¡Guau! Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar Disculpándote Mienteme Los graves los hace muy bien, ¿eh? Hay veces que tira con un poco de aire Ha habido un momento que ha tirado mucho aire Me ha parecido casi exagerado O sea, no sé si es que está pensando Es que, claro, tiene que pensar en muchas cosas O sea, digo exagerado porque me sorprende Que con lo bien que lo ha hecho todo Haya tirado tanto aire en un momento dado Puede ser un despiste Puede ser que estaba pensando en las caras En las muecas que tiene que hacer En cómo tiene que gesticular Cómo tiene que moverse Además de cómo tiene que cantar Sin ser su registro Siendo el de Luis Miguel Entonces Lo achacó A eso Pero ¿Qué graves Más precisos tiene? Hostia, es que lo clava Es que he tenido que cerrar los ojos De escucharlo cantar Señores Y eso es un autorreflejo Que yo creo que Que quiere decir algo, ¿no? Con besor Que parezca de amor No sé si No quererte Culpable o no Voy a subir la insonción Subele el monitor Eso lo hace mucho Hostia, que loco El culpable Perdón El culpable De todos mis problemas Siempre has sido tú Siempre tengo problemas Con el sonido Por culpa Por culpa de esta persona Tú eres el culpable De todas mis angustias De todos mis quebrantos De todos mis antojos ¿Qué? No digas lo que te digo Ah, coño ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Voy a romper todo lo que se llama cara ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? La gente ya no te quiere ver aquí A ver, es que la ha tenido Con los técnicos Se ha visto su enfado En directos Y ahora, claro Lo están haciendo de forma exagerada Genial interpretación No conocía a Stefan Kramer He visto que tiene otras imitaciones Parece que tiene mucho talento Así que Si este vídeo Veo que os gusta Pues continuaré ¿Sabes qué? ¡Gracias!